Buenas tardes amigos de YouTube, saludos un nuevo video, buenas noches, saludos un nuevo video, soy ya el fan de Nintendo 64 En este video voy a continuar mi gameplay del Super Mario 64 para la Nintendo Switch Y ahora continuar mi gameplay 1, 2, 3, GO! A continuar mi gameplay Pero no me acuerdo, me quedo 75 estrellas Ya termine el Diri Diri Dox Ya pasé la estrella en la semana pasada, y ahora voy a ir al Course 11, Wet Dream World, voy a intentarlo mero fácil. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Gracias Un poquito difícil Me quedo amarillo y ya me esta muriéndome Gracias Gracias amigo amigo Gracias Gracias amigo amigo que me... Cuidado Cuidado No quiero que me den peligro Tiene un peligro que caigan muchas monedas A ver setenta Corre Corre se cavan Acá si Vente para acá Vente Súbeme Que juego Tontos Juegos Ven pero no es un juego No te me hagas lo huevon No te me hagas lo huevon No te me hagas lo huevon No es un juego No quiero que te canse Así que me subas No te me hagas lo huevon Tic No te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá, mi amigo! Primero lo voy a recoger. Voy a subirme. Voy a subirme. Voy a subirme. Primero voy a recoger Estrella. Que sí me acuerdo que... Vaca de Estrella. Y al fin, y al fin agarramos Estrella. ¿Cómo se ha dicho? Para mí está muy fácil. Está muy fácil. Express Elevator. ¡Pu-ri-o-p! ¡Pu-ri-o-p! ¡Las he go! D-M. D-M. D-M de Mario. D-M Mario. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!